Bienvenidos a un nuevo vídeo de We Education. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo sobre matrices. Este es el primer vídeo de una serie de vídeos tutoriales que se vienen, así que estén atentos a las redes sociales de We Education y también, por supuesto, al canal de YouTube. Empezando, vemos que vamos a aprender hoy sobre el concepto, la notación, el orden, los elementos y la clasificación. Es decir, vamos a hacer una introducción de lo que serían las matrices. Se denomina matriz de orden m por n a todo conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular formados por n filas y n columnas. Entonces, una matriz es un arreglo rectangular de números o expresiones dispuestos en filas y columnas. Como podemos ver acá, acá puse un ejemplo de una matriz en donde podemos ver unos números que están tanto en fila como están también en columna. Seguimos. Dice, las matrices se representan con letras mayúsculas y los elementos con minúsculas que se colocan dentro de barras, paréntesis o corchetes. Bueno, como una vez más comparando este ejemplo que tenemos acá, tenemos los paréntesis que generalmente son los que más se usan. Y tenemos los elementos de la matriz, en este caso, números. Si es por ahí, se están confundiendo un poco entre filas y columnas. Justamente acá puse unas flechitas para acordarnos. Las filas, podríamos decir así que son, se pueden contar por líneas horizontales. Y las columnas, podemos contar por líneas verticales. Entonces, justamente mirando otra vez de nuevo esta matriz que tenemos acá de ejemplo, la matriz A, podemos decir entonces que tenemos una fila otra fila, o sea, tenemos dos filas. Y, viendo las columnas, tenemos una columna, dos columnas. Entonces vemos que esta matriz tiene dos filas y tiene dos columnas. Ese dos está como un poco raro. Vamos a arreglar. Ok. Bueno. Ahora pasando para entender un poco mejor el orden o tamaño, también dicho tamaño, de una matriz. Acá vimos que el orden es es M por N, en donde, como vimos, M hace referencia a las filas y N hace referencia a las columnas. Entonces, el orden o tamaño de la matriz A que tenemos acá es, y se escribe de esta forma, A, dos por dos. Pasando, el siguiente. Dice, representación de una matriz genérica. Sería como la, cómo representar una matriz de forma general. Si se trata de una matriz genérica, decimos que debemos nombrar en forma general los elementos con letras minúsculas, dependiendo de la matriz. Justamente, acá tenemos una matriz A, como vimos, anteriormente, las matrices se representan o se nombran con letras mayúsculas. Y los elementos con letras minúsculas. En este caso, como podemos ver acá, A minúscula, A minúscula, y tiene unos numeritos ahí que ahora vamos a entender qué significa. Mirando esto que tenemos acá, justamente puse para que podamos entender. Entonces, A, I, J, esto es un elemento de una matriz en forma general. En donde la I hace referencia a la fila que ocupa ese elemento. Y la J, la columna que ocupa ese, este elemento. Entonces, tomando como ejemplo, por ejemplo, A, 1, 3. Entonces, ¿qué información nos da esto? Nos dice que el elemento se encuentra en la fila 1 y en la columna 3. Ok. Entonces, mirando esta matriz de forma genérica, podemos ver que, mirando este primer elemento que dice A1, 1. ¿Qué nos está diciendo acá? Que este elemento se encuentra en la primera fila y 1 en la segunda, perdón, en la primera columna. Por eso tiene el A1, 1. Entonces, este elemento se encuentra en la primera fila y en la primera columna. Como vimos el ejemplo de A1, 3, que en este caso no vemos porque está representada en forma general, pero por ejemplo, A3, 2. ¿Qué nos dice acá? que este elemento de la matriz A se encuentra en la fila 3, por eso su I es 3, en la fila 3, y en la columna 2, por eso su J es 2. Como vimos acá. Entonces, de esta forma se representa una matriz de forma genérica, en donde M y N, como ya saben, M hace referencia a la fila y N hace referencia a la columna. Entonces, donde M y N pertenecen a los naturales. ¿Qué significaban los naturales? Dice, los naturales son los enteros, los números enteros positivos. O sea que M y N son enteros positivos. Ahora vamos a ver un ejemplo para poner en práctica lo que estuvimos viendo recién y ver el orden de esta matriz B. Primeramente, para tener el orden necesitamos el número de filas y de columnas, O sea, M y N. Entonces, mirando nuestra matriz B, vemos que tiene tres filas. Una, dos y tres. Vemos que nuestra matriz B tiene tres filas. Y mirando las columnas, vemos que hay una y dos columnas. Entonces, ¿cuál es el orden de nuestra matriz B? Entonces, el orden de nuestra matriz B es tres por tres filas. Uy, me salió un poco raro mi texto. Tres por las columnas eran dos. Entonces, ese es el orden de nuestra matriz D en este caso. Bueno, acá vamos, en esta parte vamos a estar viendo las clases de matrices. Hay más cuantas clases de matrices, así que vamos a ir viendo una por una. Primeramente tenemos la matriz fila, que su nombre más o menos ya nos da una idea de lo que significa. Y dice que es una matriz que tiene una sola fila, es decir, de orden 1 por n. ¿Por qué es 1 por n? Porque vimos, ¿se acuerdan? Que m representaba a la fila, al número de fila. En este caso, esta matriz fila tiene solamente una fila. Entonces, su orden es directamente así. Y acá podemos ver un ejemplo que es esta matriz A, que tiene una sola fila, como podemos ver, pero tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, ¿cuál es el orden de esta matriz A? 1 por 4. Otra clase de matriz es la matriz columna. ¿Qué es la matriz columna? Es la matriz que tiene una sola columna. Es decir, de orden M por 1. Al tener una sola columna, entonces, la N es 1 y la M obviamente va variando de acuerdo a la matriz. En este caso, tenemos este ejemplo de la matriz B, en donde vemos que tiene efectivamente una sola columna, pero ¿cuántas filas tiene? Tiene 1, 2, 3. Entonces, siguiendo lo que veis acá, el orden de la matriz B es 3 por O. Pasamos a la siguiente clasificación, que es una un tipo de matriz muy importante, que sería la matriz cuadrada. ¿Qué es la matriz cuadrada? Es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, o sea, M es igual a M. De una matriz cuadrada, M por N, se dice simplemente que es de orden N. Entonces, para tener en cuenta, cuando tenemos una matriz cuadrada, podemos decir directamente es de orden N. que al final es igual a M, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos esta matriz que está acá, que es la matriz A, en donde podemos ver que tiene ¿cuántas filas? Una, dos filas, y tiene dos columnas, o sea, dos por dos, pero, al seguir lo que dice acá, justamente acá dice A es una matriz de orden 2, directamente ponemos así, que A es una matriz de orden 2, ok, seguimos viendo, dice la diagonal principal de una matriz cuadrada está formada por los elementos donde I es igual a J, ok, es decir, por los elementos 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc, ¿se acuerdan? que los elementos al escribir de forma general los elementos escribíamos este era I y este correspondía a J, donde I hace referencia a donde se encuentra en la fila y J donde se encuentra en la columna entonces vemos que en una diagonal perdón en una matriz cuadrada en la diagonal principal que sería esta que está acá marcada en celeste justamente está bien bien explicada acá en el dibujito que es los elementos están formados o sea están compuestos de esta forma en donde I es igual a J acá por ejemplo el 3 está ubicado en A 1, 1 y el 2 en A 2, 2 entonces siempre se cumple esto en la diagonal principal de una matriz cuadrada y también dice que la otra diagonal de la matriz cuadrada recibe el nombre de diagonal secundaria como podemos ver acá también acá tenemos otro ejemplo de una matriz cuadrada en este caso es una matriz cuadrada que tiene tres filas y tiene también tres columnas entonces directamente decimos que B es una matriz de orden en donde tenemos la diagonal principal donde se puede verificar esto que está acá y también tenemos la diagonal secundaria ok pasamos a la última parte que tenemos dos tipos más de matrices primeramente la matriz diagonal la matriz diagonal que significa la matriz diagonal dice es la matriz cuadrada dice acá está luego en rojo es la matriz cuadrada como vimos la matriz cuadrada es la matriz que tiene igual número de pilas que de columnas entonces es la matriz cuadrada que tiene iguales a cero todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal vamos a ver con los ejemplos entonces es una matriz cuadrada en este caso es una matriz cuadrada de orden 2 ya que tenemos dos pilas y dos columnas en donde todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros como podemos vamos a ver vamos a ver la diagonal principal los elementos de la diagonal principal son 2 y 1 pero después los demás son cero en este caso vemos una matriz cuadrada de orden 3 en donde todos los elementos que no están en la diagonal principal son ceros ok entonces ahora vamos a la última clasificación que dice matriz identidad o unidad es la matriz diagonal como vimos recién una cuadrada que tiene los elementos los elementos que no están en la diagonal principal son todos ceros entonces es una matriz diagonal con todos los términos de la diagonal principal iguales a 1 se designa por n siendo n el orden de la matriz entonces vemos acá un ejemplo que dice i2 en donde los elementos de la diagonal principal son 1 y los demás elementos son todos ceros acá podemos ver en esta matriz identidad de orden 3 en donde los elementos de la diagonal principal son 1 y los demás son todos ceros bueno con esto concluimos el contenido por hoy se viene la segunda parte de matrices y también por supuesto más videotutoriales así que estén atentos a las redes sociales de WIE y por supuesto al canal de youtube también quiero dejarles con una pequeña frase que dice Albert Einstein nos dice el genio se hace con un por ciento de talento y un 99 por ciento de trabajo eso es todo y nos vemos pronto en si nos están a ¡Gracias!